La luna llena se desbordan los ocea En los volantes de tu falda Rozando como olas Tus blancas piernas Con un languio susurro Se abren las simas de la tierra Y un volcán sopla el viento En cada pliegue Y mis manos salen de los bolsillos Para hacerse brisa Que sube desde tus pies Acariciando la piel Que se atieza Migo tus tobillos Donde vuelan mariposas de colores Y en tu barbilla Se reflejan mis ojos Que te miran Aletean mis pestañas Cada duna Que me lleva al fondo De este abismo Y se calma El oleaje Con la luna llena Llega el salitre A mis labios Y la espuma de tu centro Vuela y nadan Tus dedos Como un erizo Clavando tus pupilas Al cielo Y siento que me engulle El mar Y me pierdo Entre tus nubes Y